Bien, y ahora es el turno de Juan de Dios, ok, son 30 dólares que están en juego, yo lo hice en 4 minutos con 57 segundos Son 30 dólares, inicia ahora Ahí tenemos 3 aciertos, perdón, sí, 3 aciertos, 2 aciertos Acá, 2 aciertos Acá, 3 aciertos Acá, 3 aciertos Acá, 2 aciertos 3 aciertos 4 aciertos 3 aciertos ¿Cuántos acá? 4 aciertos Acá, 4 aciertos Acá, 5 aciertos Acá, 6 aciertos Acá, 7 aciertos Ah, no, Juan 5 aciertos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aciertos 8 aciertos 8 Nah, Guarajuan no lleva ni 2 minutos Así no se vale Ay, ¿cuál es? Me va a ganar, me va a ganar los 30 dólares 8 Con un solo movimiento, Juan de Dios puede ser el ganador, pero tiene 6 aciertos Acá Tiene 7 aciertos Puede ser el ganador invicto, pero tiene 6 aciertos 6 6 aciertos Cuenta bien ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6 aciertos Contando para Juan de Dios 3 aciertos Acá, ¿cuánto hay? 6 aciertos 6 Juan le dio la de Confucio 6 aciertos 6 Acá Ahí hay 7 aciertos Juan de Dios le dio la de Confucio Me estás diciendo que todos son, estos dos son aciertos Ajá Estos dos son aciertos Según Claro, porque si yo estoy, si, ¿cuánto hay acá? Ahí hay 7 aciertos Ahora sí, porque me había, moví el verde con el amarillo y me dijiste Y ahí hay 10 aciertos completados, Juan de Dios En 5 minutos con 11 segundos 5 Yo soy el ganador invicto de este mundo 5 minutos me... No creo que... 5 minutos 3 minutos 3 minutos Ay, me dolieron esos 30 6 7 7 9 1 2